Será el camino de tu historia, serán las cosas que no pudiste hacer Será que al final del día, piensas que nada te salió tan bien Y como piensas que es la vida, crees que es simple y tan así de fácil Sin condiciones, sin obstáculos, te aseguro nadie tendría valores Gente que lucha por su vida, daría todo por estar de pie Y toma esto como ejemplo, así no te estarías quejando de lleno Ey, ¿qué te pasa? Nada te sorprende, nada que te alegre Y nadie que te saque de eso, no, no, no hay nada en la vida que no tenga solución Ey, ya, la vida no es correr, es andar, inhala, exhala, ahora respira Yo te aseguro, nada puede estar mal, nada puede estar tan mal Ey, ya, la vida no es correr, es andar, inhala, exhala, ahora respira Yo te aseguro, nada puede estar mal, nada puede estar tan mal Me dijiste un día que tan alto volarías, que nadie alcanzaría tu velocidad y reías Tienes en tu alma tan profunda y malherida, que de repente explotas y no encuentras la salida Al igual que tú me he caído y eso me ha enseñado a levantarme cuantas veces sea necesario Sonríele a la vida, tienes un ángel dentro tuyo Muéstrale al mundo y se te nota en segundos La vida es así, a veces uno llora y le toca reír Tienes que aprender, tienes que aprender La vida no es fácil, vamos, ponte de pie, ponte de pie Cada vez que miro hacia atrás, dejo de lado cosas que debería pensar Llega a mi mente palabras que no dejan escapar Me dicen, me gritan, me cantan a todo color, error, error Entro en tu vida, confusión, saber, saber, tienes que seguir adelante Ya no, ya no, ya no decaigas por favor Creer, creer en ti y en todo lo que ofrece La vida es así, a veces uno llora y le toca reír Tienes que aprender, tienes que aprender La vida no es fácil, vamos, ponte de pie, ponte de pie La vida es así, a veces uno llora y le toca reír Tienes que aprender, tienes que aprender La vida no es fácil, vamos, ponte de pie, ponte de pie Ella, la vida no es correr, es andar Inhala, exhala, ahora respira Yo te aseguro, nada puede estar mal Nada puede estar tan mal Ella, la vida no es correr, es andar Inhala, exhala, ahora respira Yo te aseguro, nada puede estar mal Nada puede estar tan mal ¡Bravo!